¿Sabes quién ya fue? Tu sexo. Ya me ando cayendo por burlarme. ¿Quieres triple cojín? No, no, no. ¿Qué tal ayer con el ex consejero de línea? ¿Qué tal? Es que ya no lo compartimos en la tele. Se chiveó. Sí, se chiveó. Es que es bajito, ¿no? Es bajito. Hoy le dije al Kevin, oye, Kevin, qué lástima que no hay manera de pasar unos centímetros tuyos a alguien que yo conozco, que no eres tú, que no eres tú. Es alguien que yo conozco. Claro, tu amigo, tu amigo, ¿no? Pero pues, bueno, así es. Bueno, pero ¿se le puede dar un buen cojín? Se le puede. A todos. Se le da, se le da. A todos. Se le da. Créeme, créeme. Oye, pues, yo estaba preparando ya mis secciones, venía muy contento, estaba cerrando el orden y pum, vale, se cayeron todos los sitios de internet. Bueno, una gran mayoría de sitios. O sea, de noticias, de entretenimiento, bueno, de gobierno, tanto de Estados Unidos como de Inglaterra. O sea, se puso súper fuerte. ¿Qué pasó? Pues, básicamente, lo que ocurrió es que hay un proveedor de servicios. Digamos que esto funciona así. Digamos, las páginas tienen este respaldo, sacan sus notas y hay otros sitios que se encargan de poderlos distribuir a nivel mundial. Digamos que son como retransmisores. Pues, bueno, uno de esos retransmisores se llama Fazli y se cayó. Estaban haciendo un respaldo dos horas antes, por ahí de las 3 de la mañana, tiempo del centro de México. Se cae el respaldo y se fue en cadena todos estos servicios. Aquí en México yo estuve monitoreando, se decía en Europa que, por ejemplo, Twitter no tienen acceso. Yo sí tenía acceso. O sea, no hubo ningún problema con Twitter. ¿Qué no se acertó, no? Casi no, ¿eh? Por ejemplo, yo no se podía acceder a New York Times, no se podía acceder a sitios como The Verge, no se podía acceder a CNN. En fin, varios, varios sitios importantes. No podía entrar. ¿Por qué me echa carrilla, doctora? ¿Por qué tratabas de entrar tan temprano a The Verge? Oh, bueno, para informarme, porque es un sitio de noticias. Y esta sección es The Verge Gadget. O sea, The Verge, Verge Gadget. O no, a ver. The Verge Gadget. The Verge Gadget. The Verge Gadget. Exacto. Exacto. Claro, claro. Entonces, hijo, nomás voltea tantito, a ver, a ver, hace su rabadilla del ojo y ya se va todo al demonio. Bueno, bueno, el punto importante acá es, ¿qué tan endeble está el internet? ¿Y qué tan endeble estamos que, de pronto, estamos tan atados a servicios que algo así pasa y nos quedamos de pronto sin ciertas cosas que podemos considerar quizá importantes para estar al tanto, en este caso, de noticias? Pero al final creo que los servicios web siguen estando muy, muy endebles. Oye, por otro lado, ayer fue el evento de Apple. Creo que lo importante, sobre todo, el golpe a Facebook. Sacar una actualización donde, chequen, no, digamos, no se van a poder recopilar datos ni direcciones de IP, tampoco localización, pero ya de manera genérica. O sea, se va a bloquear desde tu correo electrónico si lo tienes configurado en sus aplicaciones. Esto viene en cadena porque Facebook anunció que daría más porcentaje de ganancias si estabas monetizando sus plataformas y, obviamente, le echó la piedra a la gente de Apple. Pero esto, o sea, quiere decir, básicamente, que Apple le tiene el ojo bien puesto a Facebook. Así que se va a poner interesante. Vuelvo a repetir, ojalá que seamos nosotros los usuarios los que salgamos beneficiados de estos problemillas. Claro, claro. Oye, golpazo del tamaño que le dieron a Morena aquí en la Ciudad de México, ¿no? Sí, los memes. Es que van a estar aquí aquellos que le dieron el golpazo a Morena aquí en la Ciudad de México son los virtuales ganadores de varias alcaldías pues de otros partidos, ¿no? De la alianza va por México. Entonces, sí fue golpazo. Qué descalabro. Qué descalabro. Claro que el presidente dice, y hasta Claudia Shein va a parar. Ay, qué mal no reconoce. Y Citlali dijo también. Y Citlali. Pero Citlali se le fue a Mario Delgado también. Y nos echan la culpa a los medios. ¿Quién más? Es la guerra sucia. ¿Quién más? Es por la guerra sucia. Vamos a hacer una pausa. Vamos a volver. Tendremos el seguimiento, por supuesto, de la visita de Kamala Harris aquí a nuestro país y de la reunión con el presidente López Obrador. Y estaremos conversando, por supuesto, con estos virtuales ganadores aquí en la Ciudad de México de la oposición. Volvemos con mucho más esta mañana. No se vayan.